Lugano Restaurant presenta Las 8 de ángulo informativo Y el resultado marca que quien se encuentra arriba en la preferencia para poder ganar para la coalición Va por Durango es el aspirante Esteban Villegas Así se expresó el líder nacional del PAN, Marco Cortés, en conferencia de prensa en la sede estatal de Acción Nacional Las encuestas definen a Esteban Villegas como la mejor opción de la alianza Va por Durango para enfrentar a Morena También el precandidato panista Héctor Flores aceptó el resultado Elevado número de contagios y muertos por COVID-19 en Durango Hoy se registraron 387 nuevos casos y 10 fallecidos Mientras tanto, el gobernador del estado, José Rosa Saiz Puro Torres, afirmó que desde la semana pasada viene en descenso el número de personas que se han infectado por este virus La precandidata única de Morena, Marina Vitela, dijo que en Durango hay una esperanza de cambio y transformación Existe una gran oportunidad, como nunca, que una mujer encabece la gubernatura del estado Afirmó que ya ha recorrido los 39 municipios para conocer de cerca las propuestas de los militantes de su partido Acépta Leti Herrera registrarse como precandidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio por el Partido Revolucionario Institucional Podría ser la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD De acuerdo al Coneval, han disminuido los indicadores de pobreza en Durango, aseguró el alcalde Jorge Salón En coordinación con el gobierno del estado, han trabajado en una política social para avanzar en estos resultados Aprobó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el envío de 3.000 tropas para reforzar la presencia de la OTAN ante las tensiones con Rusia por Ucrania Se incrementa la violencia en el estado de Sonora Un comando armado mata a dos policías municipales en Guaymas y dos más resulta lesionados Es el día de los tamales, bendita tradición 2 de febrero, día de la Candelaria El presidente López Obrador, después de la mañanera, sube video poniéndole salsita a unos deliciosos tamales Funerales Hernández presentó Síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!